En desarrollo de la operación resistencia, la policía capturó a tres personas, entre ellas menores de edad, quienes tenían el centro de operaciones en el asentamiento El Páramo de Florida Blanca. Hemos adelantado una operación contra el microtráfico, en donde se han efectuado 10 allanamientos y se ha llegado a la captura de 13 delincuentes. Estos son responsables del abastecimiento de tres puntos de expendio de sustancias de estupefacientes relacionados con marihuana, con perico y bazuco. El líder de la banda tenía medida de caza por cárcel y al momento de su captura se encontraba cerca a una vieja casa de tablas que utilizaba como caleta para esconder la droga. Se encontraba purgando una pena de detención domiciliaria por el delito de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte de sustancias de estupefacientes, pero se encontraba desde otro lugar, desde el lugar de operaciones delincuenciales que estaban en un asentamiento en el sector o la zona del Páramo, en el municipio de Florida Blanca. Estos allanamientos se han realizado tanto en Bucaramanga, en Florida Blanca y en el mismo municipio de Girón. Vázquez Prada señaló que con esta ya van 133 personas capturadas por delitos relacionados con el microtráfico.